Que se quede el infinito sin estrellas O que pierde el ancho más su inmensidad Pelo el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arcoíris su belleza Y las flores su perfume su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Que se quede el infinito sin estrellas O que pierde el ancho más su inmensidad Pelo el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arcoíris su belleza Y los piel canela Y los piel canela que me llegan a desesperar Me importas tú y tú y tú y tú Y nadie más que tú Me importas tú y tú y tú y tú Y nadie más que tú Nadie más que tú